¡Ey! Muy buenas las dejan todos mis señores, estamos en un nuevo video de Crash Royale Hoy lunes inicio hermoso de semana porque yo sé que es hermoso todos los días, más por una muchacha Pero bueno, estamos en un nuevo video de Crash Royale en el cual voy a mostrarle el clan que me hizo un gran y grande ¿Cómo se llama? Richard, Richard sí, me contactó primero por YouTube con un usuario que se llama, no me acuerdo, experto o algo así Luego me contactó por Twitter y de Twitter ya me hizo el clan, aún así el clan se llama C-F-Crew, ahí se llama C-F-Crew, C-R-E-W Ahí, bueno, búsquenlo, todo es con mayúsculas, búsquenlo para que todos tengamos una comunidad acá también en Crash Royale Y poder jugar con ustedes y grabar un video junto con ustedes, unos, como por ejemplo, hacer 5 partidas al azar contra ustedes Claro, no tan chetados, pero bueno, aquí hay unos buenos chetados Yo estoy, nada, no, 5, no, yo estoy en nivel 5 con, ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar bien todo porque alguien, alguien se pendejó mucho Y se pasó de arena 2 a arena 3 Sí, no grabé arena 2 pasando a arena 3 Tenía, clan de YouTube, Ziller, porque entran, hay golosinas y globos, golosinas y globos que frotan y son redondas Con mi pocha, no, con mis huevos, pero sí, aquí estoy, ya estoy en arena 3 Si le eres Nufi, no se cree Tengo 35, 32 victorias ganadas, 25 Ay, güey, no dice esta hija de desafíos Ah, desafíos, desafíos ya es otra cosa, güey 25 de 3 coronas, máximo de trofeos Por momentos me está costando mucho en esta arena, eh Porque tengo a la burja junto con el mini P.E.K.K.A. en nivel 2 En bombardeo en nivel 3 que sí me sirve de mucho Flechas, flechas me sirven más cuando invocan a tantos, ¿cómo se llama? Tantos esqueletos, el príncipe que todavía no lo tengo Que todavía no me quieren donar esta La valquiria, el gigante y el caballero Aquí tengo un chingo de cartas Y espero en los comentarios que me sigan ayudando más Porque, bueno, mientras que jugamos unas partidas Déjame subir el volumen, les voy a comentar Aquí hay un YouTube Ay, güey, vamos a empezar de que no me empiecen contra las partidas Y yo que quiero jugar, güey Y yo que quiero jugar, si hay internet Sí, güey, si hay internet, güey Ah, pero cuando estaba Ah, pero qué troll son ¿Qué troll es esta cosa? No, súper troll Porque yo tengo un chingo de suerte cuando grabo Bueno Ah, sí Compré una fuerte que hubo aquí Yo lo sé Me dijeron que no gastara Pero a mí me vale verga Pero ahora sí ya empezó una Como les iba comentando Ay, cabrón No mames, güey Me va a meter la riatuda Vamos a meter este acá Junto con Este príncipe acá Yo no sé qué estrategias tengo Pero, ah, qué huevos Qué huevos Qué buena, qué buena Qué buena Estuvo buena esa que hice La esquera Yo le voy a dañar más que él a mí Eso creo, güey Sí, a huevo A huevo Vamos a meter la Valkyria para allá Bueno, me contactó un youtuber Que se llama ¿Cómo se llama el güey? Ya no me acuerdo cómo se llama, güey Ah, cómo se llama Neko No sé qué Pero me contactó Me contactó hace muy, muy Respectivamente muy poco Quería hablar conmigo De que me quiera ayudar en En Clash Royale Y no sé qué Porque ve que soy un noob Y no sé qué Pero él tuvo una idea De que grabemos un video Video Pero yo no Yo no tengo la idea De grabar un video Ay, la verga Ya me van a destruir una No me di cuenta Ah, da igual Vamos a poner El príncipe acá Mientras que A ver si él no la caga Junto conmigo Pero sí Neko No sé qué Se llama su usuario El cual No sé si grabar con él O qué X cosa Porque Ah, puta madre Casi, 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 casi Y me la chingo Me la chingo Me la chingo Sabía, lo sabía Vamos a meter a Vámonos caballero Por allá Por allá Por allá Por allá Vámonos caballero Vámonos, vámonos Vámonos Derrota Derrótamela Derrótamela Tan siquiera Valkyria Me va a hacer el De más trabajo Hijo de puta Por eso les dije Estos Pinches Duendecitos culeros Que a estos esqueletos Para eso me funcionaba Pero de mientras Hay que No, es que estos Creo que estos esqueletos Dañan un verguerísimo Pero sí Quiere que grabamos un video En el cual Este Él y yo Pero él me va a decir No sé cómo Por mensaje O por dónde No sé Me va a empezar a decir Cómo Cómo son las estrategias Y todo El pedo No le entendía Lo que quiere exactamente Aún así Neta no le entendí Muy exactamente A lo que Quería decirme El güey No, lo que quiere grabar Más bien Porque neta No le entendí Güey No le entendí Para nada Huevos Huevos Puto Vámonos 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 Que si Hijo de tu puta madre Vamos a meter al meca aquí Vamos a meter al meca aquí Si no me va a chingar A la verga A la verga Vamos a Ya Ah vergas Vamos a matar a la vaquería aquí Que me va a funcionar muchísimo Aquí hay una posibilidad De que gane ¿Cómo? Caballero A lo tuyo A lo tuyo caballero Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta Ay Puta madre Sabía Lo sabía En arena 3 Me está costando muchísimo Ganar Güey Pero no sé Neko Si te voy a decir que no Si porque casi yo no tengo tiempo Contra apenas tengo tiempo Para grabar Yo imagínate Contra apenas Yo tengo tiempo de grabar Todos mis videos de la semana Imagínate grabar con alguien Aún así Creo que te voy a decir que no Mejor por todos Por comentarios Porque Tengo por ahí Un Un A Zach Yo soy Zach El que vieron Cuando grabé El del tag Del ¿Cuál tag Le dije? ¿Cuál tag grabé hace tiempo? No El blog Del 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 Reunión de los youtubers Ay Güey Ay Güey Me aventó Todas tu Artillería ¿Eh? Vámonos Mini Meca Que tú eres fuerte Güey Tú eres fuerte Y no dejas que entren No Puto 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 No 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 Vete Solo la bruja Casi me chinga Todo No Como les decía Ah que bueno Que voy a meter A mi príncipe Aquí Güey Que bueno Pero si Con él Zach Voy a grabar una serie Que viene siendo De Minecraft Una serie Minecraftera Entre yo Y él Imagínense Yo digo que va a estar Chingona Porque lo vamos a hacer Muy diferente Va a ser un tipo Hardcore No sé No sé Que idea Tiene aquel Güey El güey Tiene ideas Ideas locas Les dicen Güey No sé Cómo está de loco A veces Con sus pinches ideas Vámonos Te chingas a la Pinche bruja Como si nada Ah puta Ah yo tengo más nivel Que tu pinche valquiria Pero Por gastarte el maná Muchísimas gracias Por gastarte el maná La valquiria No tiene tanta vida Tus arqueras Tampoco tienen tanta vida Así que No mames No mames No mames Vamos a poner un bombardero Aquí Vámonos Vámonos Papu No No alcanzaste Si ala Ay güey No alcanzó Igualmente vamos a poner El príncipe En esta Pinche parte Para derrotar La otra torre Y así tener un poco Para Ay hijo de tu puta madre Qué bueno que me lanzó La parte donde ¿Dónde qué? Dó Ay güey Ay güey Contra penas No No va a alcanzar A derrotarme La Vámonos acá La 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 Valkiria Acá La Valkiria A la Verga Este güey Viene bien agresivo Pinche agresivo Hijo puta Pinche agresivo Se va a ir Contra mi torre Porque ve que la tengo Bien dañada Nada más por eso Se está yendo Contra mi torre Con el El hijo de puta Me la va a derrotar No importa No importa Me lo voy a chingar Así Me lo chingo Me lo chingo Porque me lo chingo El cabrón Me lo chingo Me lo tengo que chingar De una forma Como sea No 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 Ay hijo de tu puta Madre Que hijo de puta Eres Que hijo de puta Eres Meca Meca Ayúdame 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 Junto con el caballero Ayúdame caballero Ayúdame Si no me va a chingar La torre Ah que buena No me chinga Nada Vámonos Vámonos Que no le va a servir De nada Vámonos Toda la izquierda Toda la izquierda Que la muerte súbita Es que este güey Lanzó mal Sus ataques Vámonos Que junto con Vámonos Ganamos Ganamos Tan siquiera esta Ah huevo A huevo La ganamos La ganamos Hijo de su pin Se está poniendo Más las arenas Lo que viene siendo Arena 3 Me ha costado mucho Estar gane y gane Pero si Esto de Yo soy Zack Y este güey Si la vamos a hacer La serie No sé cuándo La vamos a empezar a subir Pero bueno Vamos a jugar la última No sé cuándo La vamos a empezar a subir Pero Espero que pronto Muy muy pronto No tan pronto Como Imagino Porque cada quien Tiene que hacer sus cosas Como A la verga A la verga A la verga Tiene que estar Dice Hijo de tu puta Me caga este cabrón Me caga Cuando meten A este güey Este güey Es como el gigante Pero con menos daño Tiene muchísimo Menos daño De lo normal Muchísimo Como no se imaginen De daño Tiene este güey A ver Vamos a meter A la Valkiria Aquí Que me va a chingar La torre Por pendejo Pero no tanto Ah sobreviví Sobrevivió Lo que me caga Es el dragoncito Nada más me caga El pinche dragoncito Porque no tengo nadie Para combatir con el dragón Me caga Y yo no lo quiero Imaginen si yo no lo quiero Vamos ¿Qué es esto? Ah Estos hijos de puta Güey Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vámonos Príncipe Chingame Ay no mames Tiene que chingar Cada uno Vámonos Chingar a su madre Ese tupinchito Oh hijo de puta No me la chingo Lo bueno que tenemos Estamos a la defensiva Ahorita No vamos a poder ganar Si es que no metemos Algo fuerte Nada más Metiendo algo fuerte Vamos a ganar O que se les desgaste Esta cosa Nada más Lo que viene siendo Vamos a poner al gigante Aquí Nada más ¿Por qué? Porque ya se le va a destruir Nada más por eso Y se van a entretener Los demás Y sobrevivo Si sobrevivo 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 Ya sé que sobrevivo Hijo de puta Ah no me acordaba Que hay un hechizo O como se llama No tipo hechizo Sino algo El güey sabe Que de una De un golpe me mata Lo sabe muy bien Si lo sabía muy bien El güey Que de una me mataba Ya Hijo de puta Necesito estrategias Güey Porque no me las sé Ya de aquí A tres No sé Y con las cartas No sé Qué estrategia Puedo hacer Pero bueno Vamos a dejar Este capítulo O episodio Lo que sea De Claro Ya Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan un bonito Y hermoso lunes Si eres nuevo Espero que te suscribas A mi canal Que vas a ver Más contenido Este Y genealógico Que te Te suscribas Que te des like Y que compartes Tu video con tus amigos Espero que estén Todos bien Y que tengan Un bonito Fin de semana Ah Fin de semana Con tu idiota Inicio de semana Adiós Chau Gracias por ver el video.